Un gran orgullo representar a mi país tantas veces, desde el 2012 que vine por primera vez a, digo, fue para el torneo de Toulon con la Sub-23, después a los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya mi primer llamado a la mayor fue en el 2013 y bueno, ya son 10 años y medio, porque fue en enero creo, me parece, 10 años y medio representando a la selección y me llena de orgullo el poder llegar a esta cantidad de partidos y bueno, que no es nada fácil, pero bueno, hay que ser constantes, tener la dedicación y como te digo, es un gran orgullo para mí representar a mi país. A ver, uno siempre quiere estar viniendo, siempre quiere estar convocado, o sea, ahora que lo dices, lo pienso y digo, wow, 10 años y medio sin faltar, a menos de que, bueno, fue lo de la cabeza, cuando tuve lo de cabeza, pues que no pude venir a la Copa Oro, a varias concentraciones porque estaba en recuperación, pero bueno, son 10 años y medio casi ininterrumpidos, en los que siento que he hecho grandes cosas y que puedo seguir haciéndolo, pues sí, o sea, es algo muy padre que siento que lo puedo seguir aumentando. Mi debut en el Mundial, el de la Chilena contra Panamá, el de Alemania en el Mundial de Rusia, cuando ganamos la final de la Copa Oro en el 2019. Este, el gol que más, no, seguramente yo creo que el de Chilena, el de Chilena contra Panamá, por lo que se vivió y digo, no solamente yo, yo creo que todo México y todo ese gol de una manera impresionante. Contra Chile en la Copa América del 2015, sí, 2015, que un tiro de esquina y un remate de cabeza, me dice, ¿cómo fue? No sé ni cómo le hice, ahora que me estoy acordando, no sé, como que el balón venía para allá, pero yo como que remate de este lado y entró justo al ángulo, entonces fue un gol muy bonito también. Felicidades por alcanzar los 100 partidos. Muchísimas gracias y vamos por más. Gracias.